Novena a San Juan Pablo II. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta, por medio de tu Hijo Jesucristo nacido de mujer, y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor, para las generaciones porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Octavo día. Plegaria y vida. No hay que olvidar nunca que la oración es parte constitutiva y esencial de la vida cristiana, considerada en su integridad y profundidad. Más aún, pertenece a nuestra misma humanidad y es la primera expresión de la verdad interior del hombre, la primera condición de la auténtica libertad del Espíritu. Por ello, la plegaria no es una evasión que desvía del compromiso cotidiano, sino que constituye el empuje más fuerte para que la familia cristiana asuma y ponga en práctica plenamente sus responsabilidades como célula primera y fundamental de la sociedad humana. En ese sentido, la efectiva participación en la vida y misión de la Iglesia en el mundo es proporcional a la fidelidad e intensidad de la oración con que la familia cristiana se una a la vid fecunda que es Cristo. De la unión vital con Cristo alimentada por la liturgia de la ofrenda de sí mismo y de la oración, deriva también la fecundidad de la familia cristiana en su servicio específico de promoción humana, que no puede menos de llevar a la transformación del mundo. Oración a San Juan Pablo II Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, dónanos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédele volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Padre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de San Juan Pablo II a la Virgen María Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden hacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlos como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios, creador y amante de la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz es fruto de la justicia, abre camino a la bondad, es lluvia fecunda y sabia de Dios que es el bien, sumo bien y la verdad. La paz es la concordia entre los hombres y vía de reconciliación. La paz es el gozo y la alegría, riqueza, saciedad de nuestro corazón. La paz es la que es el 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 que La paz es abrir el corazón, es la fuerza de nuestra alma interior Es principio de renovación, moral del bien de lo social La paz es la belleza que desvela a Cristo La paz es el saludo fraternal La paz une a los hombres y los aparta de todo mal Paz y bien, el Señor es de la paz Señoros de la paz, paz y bien Paz y bien, el Señor es de la paz Señoros de la paz, paz y bien La paz calma los mares Que estallan con violencia Calma los fuertes vientos Con sabiduría y ciencia La paz busca servir La paz busca salvación La paz busca vivir Purifica las almas en la tribulación Paz y bien, el Señor es de la paz El Señor es de la paz, paz y bien Paz y bien, el Señor es de la paz El Señor es de la paz, paz y bien Gracias por ver el video